Diferencias Diferencias Omanes Diferencias Diferencias Omanes Diferencias 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 Humanidad decadente Humanidad decadente Cuidar, cuidar Cuidar, y no más, y no más Humanidad decadente Diferencias Diferencias De una humanidad decadente Profundidad Inversa en la inmersión Profundidad Destaca la inmersión Y compras en Amazon Disidente Discontigo Palpito secreto De un diamante bruto Palpito secreto De un diamante bruto Diferencias Diferencias Diferencias, diferenciales, diferenciales, diferencias, diferenciales, palpitos, supúlpito, supúlpito, latido, en común. Diferencias, diferencias, diferenciales, diferencias, diferenciales, palpitos, supúlpito, en común. Diferencias We are human Diferencias We are, we are, we are human Human, we are, we are El sol sale Mi modesta Quien nunca lo ve El sol sale Mi modesta quien nunca lo ve Madroa Palpita en su púlpito como... Amor En la diferencia humana En la diferencia humana El sol sale Mi modesta quien nunca lo ve A quien nunca lo ve Diferencias Humanidad Decalente Próspero Privilegiados Sin esfuerzo alguno El que hace rico muere rico Y el que hace pobre muere pobre Grande En el que hace koor El sol sale Milita Y el sol sale En el que hace koor Esto se cae ym